Buen día, mucho gusto. Daniel, supongo que, no sé qué decir, está contento, está un poco afligido que puede llegar a pasar, pero ¿por qué no me cuento un poquito cómo fue el mes de enero en cuanto a turismo en la provincia de San Juan? Bueno, contento sí, por supuesto, porque el hecho de poder trabajar después de tantos meses de angustia y de haber estado sin ningún aprovechamiento de nuestra actividad laboral, sin lugar a dudas, trae aparejado una satisfacción personal y comercial, por supuesto. Nunca vamos a lograr recuperar lo perdido, pero bueno, estamos trabajando que es lo que nos interesa, lo que nos gusta hacer y lo que sabemos hacer. En cuanto al mes de enero, se ha reflejado un índice bastante razonable, índice que comparto con lo expresado por la señora Ministro. Así que estamos trabajando, el mes de febrero indudablemente no va a ser como el mes de enero, pero sí nos ayuda mucho un feriado extendido que tenemos acá sobre mediados de mes, que es para la fecha de carnaval, que ya hay muchas consultas, ya se están haciendo muchos cierres, así que eso nos augura tener un mes de febrero que por lo menos vamos a poder sortear el mayor compromiso que tiene cualquier persona que está involucrada en cualquier actividad comercial, como es los gastos fijos, ¿no? Exacto. Y también contento porque ha crecido, ha crecido muchísimo el turismo rural en toda la provincia. Los departamentos inmediatos a la capital han logrado un posicionamiento que antes no se veía así, estoy hablando de departamentos como Rawson, de la ciudad de Médano, como Cocito, como Sarmiento, de Albatrón, por supuesto Ciudadales, Sonda, Uyuni, son departamentos que han crecido muchísimo, porque antes cuando hablábamos del turismo rural, generalmente siempre pensábamos en los cuatro valles alejados, ¿no? Y la verdad que el posicionamiento, que eso me identifica mucho en lo personal porque es parte de mis metidos, y es a lo que hicimos mucho hincapié durante todos estos últimos cuatro años. Así que podría haber un resultado bastante positivo. Daniel, usted mencionó recién a la Ministra Claudia Grispan que había hacía mención que, por ejemplo, el sanjuanino no había optado justamente por quedarse en la provincia de San Juan y no viajar hacia las costas fundamentalmente. Esto es sin duda muy positivo porque justamente se activa la actividad en los diferentes departamentos que usted ha nombrado fundamentalmente también lo que tiene que ver con Médano de Oro o Pocito, donde el sanjuanino ha optado por alquilar, por ejemplo, una cabaña y pasar un fin de semana, sin duda eso también es muy positivo. Sí, así es, o sea, tratando siempre de ver un resultado entre los pros y las contras de toda esta crisis sanitaria que nos vimos involucrados a nivel mundial, si hay algo positivo que nos dejó es que el sanjuanino empezara a salir a conocer San Juan y hacer turismo interno que no era por una cuestión de idiosincrasia, llamémosle, no era su costumbre. ¿Está bien? Como puede llegar a ser en otras provincias conocidas, por ejemplo, en Córdoba, al cordobés le gusta mucho salir a lugares que tiene turísticos en Córdoba. En San Juan no se daba eso. Y ahora, tal vez un poco por temor, por esta situación, por... ...para costa atlántica nuestra, la gente prefirió y asumió la responsabilidad de moverse en la provincia. Y está bueno, porque a eso si le sumamos justamente la apertura de las fronteras, en las provincias más inmediatas, fundamentalmente en todo lo que es la región Cuyo, agregándole algo de La Rioja, de Catamarca, de Córdoba mismo, que nos ha llegado gente, y por supuesto algo de Buenos Aires, que también se ha llegado hasta la provincia de San Juan, nos permitió cerrar un mes de enero en una porcentualidad muy similar a la primera quincena, y que estamos hablando alrededor de un 70% promedio. Daniel, ¿cuál ha sido el departamento que San Juanino ha optado por irse, por lo menos pasar un par de días de vacaciones, y que ha tenido mayor reserva? Y si hablamos de los valles alejados, los más preponderantes han sido Calingaste y San Agustín de Valle Fértil. Inmediatamente después de ello, Iglesia, con un 10% más o menos de diferencia, un 10% o un 15% de diferencia, y por último, un Hachal, que es, bueno, pero Hachal no es porque no tenga cosas lindas para denotar y no tenga capacidad de alojamiento, todo lo contrario, de los cuatro valles alejados, la que mayor infraestructura de ciudad tiene es justamente Hachal. Pero bueno, ellos con el tema del COVID implementaron un sistema más riguroso para poder llegar al departamento, como tienen autonomía justamente para hacerlo, y tal vez quedaron un poquito atrás en ese tema, pero estuvieron bien dentro de todo, cerraron en más de un 50%, así que eso en cuanto a los departamentos alejados, y los departamentos inmediatos, Sonda explotó, Sonda era un diamante en bruto que estaba guardado durante mucho tiempo, y explotó, al igual que Posito, al igual que Rauson, al igual que Sarmiento, han andado muy bien, han andado muy, muy bien. Daniel, el San Juanino que tuvo la posibilidad de irse un par de días de vacaciones, ¿cuánto tiempo estuvo alquilando? ¿Una semana, un fin de semana? ¿Cómo fue el movimiento así? Bueno, ahí también nos hemos encontrado alegremente con una diferencia. Generalmente, cuando hablábamos de turismo rural, nunca podíamos superar un promedio de alojamiento de dos noches, y hoy por hoy podríamos aventurar que hemos estado en un promedio... Está bien, a ver, esto no es una panacea, ni tampoco significa que lo tengamos que tener como una medida, como una unidad de medida de todo el año, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de enero, ¿no? Pero hemos logrado un promedio de cuatro noches de alojamiento sin ningún problema, y eso es bueno, porque hemos duplicado la cantidad de plazas tomadas en promedio, ¿no? Daniel, y este MEDEFRELO que está comenzando, recientemente, en el segundo día más o menos, ¿se espera algo similar? Así que que se repunte un poquito en cuanto a turismo local, y por supuesto con la esperanza de que pueda llegar gente de otras provincias. Sí, en el mes de febrero, ¿te refieres? Sí, en el mes de febrero. Sí, sí, en el mes de febrero yo creo que vamos a andar... No creo que igualemos el mes de enero, para ser honra, la verdad, porque en el mes de enero sabemos que hay un plus en cuanto fundamentalmente a las reparticiones públicas, o sea, que generalmente toman vacaciones en el mes de enero, entonces hay un flujo importante de personas que vacacionan en enero, sí o sí, porque no tienen otra posibilidad de hacerlo en el resto del año. Pero creo que vamos a andar bien, vamos a andar bien, por supuesto, te repito, no tal vez con los mismos números de enero, pero vamos a estar ahí, vamos a estar muy cerca. ¿Y ya están recibiendo alguna receta para este mes, Daniel? Sí, 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 sí. Empezaron a haber muchas consultas. A ver, ¿qué pasó? Por allá por mediados de enero, cuando realmente a través de las redes sociales y la información pública empezó a salir este temor del rebrote, de esta mutación que estaba haciendo el virus, y que existían las posibilidades de cerrar fronteras, la gente se retrotrajo un poco, porque hasta ahí veníamos muy bien con febrero, muy bien, pero eso se retrotrajo nuevamente el temor y la impiedad de las personas. Ah, ¿y qué pasa si viajo y siguen a cerrar la frontera y me quedo del otro lado? Bueno, eso gracias a Dios se pudo soslayar ese tema y insertarse nuevamente un poco la confianza en la población. Entonces, reactivó, pero se perdieron, convengamos que se perdieron siete, diez días ahí en esa incertidumbre. Claro, claro. Y se empezaron a retomar las consultas y algunos cierres, pero sí, ya se está cerrando en febrero sin ningún problema. Aquí hay algo que, Jorge, yo quisiera destacar, si me lo permites. No, sí, sí. Que es otro tema que está muy latente, y es con respecto a las tarifas. Nosotros desde la Cámara hicimos un llamado solidario, digamos, a toda la actividad privada en cuanto a las tarifas antes de que empezara la temporada, para que fueran cautelosos en ese tema. Y en un altísimo porcentaje supieron hacerlo y se avinieron a la circunstancia. Y eso lo quiero destacar y agradecerle a todo aquel emprendedor turístico, fundamentalmente a los que hacen alojamientos rural, que fueron muy cautelosos y supieron entender el mensaje. Y quiero hacer mención a esto, ¿por qué? Porque hay que tener mucho cuidado y saber separar casos eventuales, casos eventuales que han salido a la palestra, en cuanto al alquiler de casas quintas y de fin de semana. Sí, sí, sí. Que eso, a ver, no está involucrado dentro de nuestro sector, y está bien. A ver, es lícito que cualquier, ya lo he expresado en otros medios, y lo voy a hacer lo mismo acá, es lícito que un propietario de un bien inmueble tenga el derecho de usarlo, de arrendarlo, de donarlo, de demolerlo. A ver, es el dueño, puede hacer lo que quiera. Aunque sí, se han implementado tarifas, que está bien, hace también a la privacidad de una familia puntual, que no tengan que compartir espacios con otra gente, como comúnmente lo puede hacer en un complejo cabañero, que la piscina sea de uso exclusivo, etcétera, etcétera, pero manejaron unas tarifas que, aprovechando la oportunidad, manejaron tarifas extremadamente altas. Muy altas, sí. En eso quiero hacer mención porque no quiero que se involucre el sector privado turístico, y menos de alojamiento rural, que es el sol preponderante que cumple en nuestra provincia, con ese tipo de tarifas, ¿está bien? Sí, 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 entendible, es lógico, porque justamente cuando usted dice alquilar una cabaña, hay nomás la asocia justamente con lo que usted le hace, pero en realidad son particulares que están alquilando las cabañas, y como es cierto, como dijo usted, los precios se han elevado muchísimo con relación a lo que ustedes manejan. Indudablemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Se instala a veces en la opinión pública como que San Juan es un destino caro en lo rural. Y empiezan a haber comparativas con otras provincias, con otras cosas, y yo quiero resaltar eso, que no es así, y no solamente resaltarlo en defensa de nuestra provincia, por supuesto que lo voy a hacer siempre, como lo voy a seguir haciendo, como lo he hecho siempre. Por supuesto. Pero sí, también en defensa de la actividad privada de aquellos que hacemos esto, lo seguimos haciendo y esperemos morir haciéndolo, porque sinceramente es lo que nos gusta y sabemos hacer. Entonces, es bueno destacarlo. ¿Está bien? Daniel, ¿han previsto hacer alguna promoción, algo especial? Porque ya viene justamente la temporada de Carnaval, Semana Santa. ¿Tienen previsto algo para esas dos fechas? Nosotros, tal vez fuera de esos fines de semana que son puntuales, que son extendidos, yo he planteado a través de los grupos que contamos con los rurales, he planteado que se tenga muy en cuenta algo que están dando muy bien, que ya hemos experimentado en años anteriores, para poder tener una oferta más contemplativa desde el punto nuestro y que sea más atractiva para el turista, que es el 3x2. Te alojas tres noches, pagas dos. Creo que es una promoción bastante buena y hay lugares que tenemos que apostar fuertemente, porque cuando ya hablamos del mes de abril en adelante, inclusive ya a mediados de marzo en adelante, y cómo se viene dando el clima, hay que apostar muy fuertemente en un servicio que es fundamental en los valles nuestros y se siente mucho en el turismo rural, que es el frío. Entonces, también estamos viendo la posibilidad, a través de Agencia Calidad San Juan, de la cual nosotros somos asociados y accionistas desde la Cámara, de ver si podemos instrumentar alguna línea de crédito blanda para que todos los prestadores turísticos puedan llegar a acceder para tener una calefacción acorde a las circunstancias, porque son lugares muy fríos y a veces eso es lo que al turista lo retrotrae un poco al momento de tener que elegir el destino. ¿Está bien? Sí, Daniel, una pregunta que tiene que ver justamente con usted y tiene que ver con los diferentes eventos deportivos nacionales e internacionales que se realizan en la provincia de San Juan. Y sabemos que en los últimos tiempos algunos deportes se han permitido la presencia del público. ¿Ustedes van a pedir la autorización, lo que se les permita al gobierno, el alojamiento de personas que llegan de afuera? No, a ver, si bien tenemos una relación, inclusive yo personalmente muy buena con la Secretaría de Deportes de Estado de la provincia, nunca hemos desde la institución nos hemos involucrado en ese tipo de pedidos, pero ahora que me lo haces ver, no estaría malo, lo que pasa es que habría que ver un poquito cuál, que la desconozco sinceramente, cuál sería la agenda que tiene planteada la Secretaría de este tipo de eventos, y cuál es la idea o lo que tienen permitido a través del Comité COVID en cuanto a la presencia de público, ¿no es cierto?, de los eventos. Porque si bien los eventos en estos últimos meses no han dejado de estar, tal vez con menos magnitud que en años anteriores, como por ejemplo no pudimos estar en la web de San Juan, internacional, me sé, ¿no? Pero sí hemos tenido eventos en el autónomo, hemos tenido eventos en el Estadio Bicentenario, hemos, digo porque me incluyo como sanjuanino, ¿no?, como provincia, pero lamentablemente sin público, entonces eso sin lugar a dudas se percute mucho en lo que es la parte de alojamiento, y ahí sí, inclusive en un alojamiento donde cumple un sol preponderante ya no tanto en lo rural, sino más bien en la parte hotelera de la ciudad capital de San Juan, ¿está bien? Así que, sí, tendremos un acercamiento sin lugar a dudas en estos próximos días. Daniel, la última vez que hagamos el corte de la comunicación, ¿qué va a pasar con la ATP? ¿O este gobierno van a seguir recibiendo? ¿Hay algunas empresas que no han recibido? ¿Cómo está la situación de este apoyo del gobierno por parte de las empresas de San Juan? Estamos, nosotros como Cámara, participamos en la mesa directiva de FEDECATUR, que es la Federación de Cámaras de Turismo del país, y a su vez de la Cámara Argentina de Turismo. Y estamos haciendo desde estas instituciones, todas las cámaras de turismo del país, estamos haciendo un fuerte trabajo y reclamo al Estado Nacional para que se mantenga estas ayudas que nos permitan realmente apalear, en cierta manera, te repito, no esto que estamos pasando en este momento, que se pueda considerar una buena jornada de trabajo, sino el tremendo capital que se ha perdido durante ocho meses de estar sin trabajar, y de cara a una situación que la desconocemos, la desconocemos todos, ¿no? Como nos está pasando en todos los ámbitos, o sea, no sabemos todavía qué es lo que nos queda por delante. Sabemos que venimos mejorando, sabemos que vinieron las vacunas, que la gente se va a ir vacunando progresivamente, pero bueno, no tenemos resultados ciertos o que nos puedan asegurar cómo se va a presentar esto en futuro. Entonces, bueno, queremos que se contemple y ante eso cada cámara provincial se ha dirigido, nosotros hemos pulsado una nota que ha sido recibida ayer a la gobernación de la provincia de San Juan, como lo hemos hecho en todas las cámaras en todas las provincias, justamente para que los gobernadores también estén al tanto y a su vez sepan ellos también gestionar esto a nivel nacional. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Daniel, por atenderlo, ha sido muy claro en su posición, así que bueno, hizo más o menos un análisis de cómo fue el mes de enero y fue verlo con las esperanzas de que el mes que comienza sea, usted lo dijo, no un poquito mejor, pero que siga moviéndose. No, por favor, siempre el agradecido voy a ser yo por el espacio, ustedes son formadores de opiniones, como todos sus colegas, por lo tanto, para nosotros es fundamental que la gente esté confiada, la que elige como destino San Juan, esté confiada en lo que va a recibir, en el hogar, en cómo va a ser, en las opciones, en las distintas opciones de alojamiento, por lo tanto, siempre lo agradecemos hacia nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio brindado. Chao, hasta luego, Daniel, gracias por atendernos. Un abrazo grande, muy amable. Bueno, así pasó justamente la palabra de Daniel Paroli de la Cámara de...